Bueno, en primer lugar, estoy muy contento de la evolución del grupo en estos cinco meses que estamos trabajando juntos. Bueno, creo que hemos estado mejor en defensa, hemos sido capaces de controlar el rebote ofensivo de Neos y hemos sido capaces de correr más. Eso nos ha ayudado a ganar hoy. Bien, yo creo que el equipo está listo para el reto difícil que tenemos con Mitsubishi en las semifinales porque tenemos la ilusión de dar una alegría a la gente de Toyota y poder jugar la final. Va a ser muy difícil, pero queremos, vamos a intentarlo. Bien, Sam es una persona que es capaz de unir al grupo, es joven pero tiene experiencia, sus compañeras la respetan, la escuchan. Ilusión.